Hola, esto es Desde las Comunas, el espacio que Telemedellín tiene para que los medios comunitarios de nuestra ciudad y sus corregimientos nos ayuden a contar las historias que se tejen desde nuestras comunas. Hoy, nuestro recorrido nos llevará por tres lugares diferentes para conocer tres grandes historias. Iniciaremos en la Comuna 3 Manrique, donde el colectivo audiovisual Señales de Humo nos contará su historia, Somos Paz, Somos Más. De ahí nos desplazaremos hasta la Comuna 10, La Candelaria, el centro, donde conoceremos uno de esos lugares emblemáticos, la antigua Plaza del Pedrero y los 35 años de la minorista. Y para terminar, nos iremos hasta San Antonio de Prado con Coravisión TV y su historia, Irene. Bienvenidos. El colectivo audiovisual Señales de Humo fue creado en el 2012 por misma iniciativa de su comunidad para liderar y hacer visible los procesos culturales que se estaban viviendo en este sector de la ciudad. Es por eso que sale este producto audiovisual, este video que se llama Somos Paz, Somos Más, que narra la historia de una comunidad que luego de un acto violento, pues decide salir a las calles en un acto de resiliencia. Los invitamos para que vean cómo desde las comunidades también se construye la paz como una 3. Somos Paz, Somos Paz, Somos Paz, Somos Paz, Somos Paz. Somos Paz, Somos Paz, Somos Paz. Bueno, venimos con una historia de conflictos. Aquí en este espacio, en estos barrios, el 14 de febrero del 2003, se llevó a cabo una operación que fue la Operación Estrella 6. Una operación que generó mucha violación a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. De ahí para acá se han venido dando algunas acciones de militarización de los barrios y digamos que la más reciente fue la ocurrida el 7 de febrero. Siempre la comunidad y las organizaciones se han articulado para responder a este tipo de ofensas que un poco violentan la vida y la seguridad de las personas. Y una de las maneras para hacerlo es una manera pacífica, convocando a los niños, a los jóvenes, a las organizaciones y también a la institucionalidad para que también respondan a lo que deben responder. En la nororiental el miedo no nos vence, defendemos la vida y la paz. Cuando hacemos paz, somos más, somos más los vivos. Entonces es muy bonito también como esas reflexiones que tienen los niños. Y con los adultos y jóvenes estamos haciendo una tela muy grande que dice Somos Convite Barrios Paz, como una forma muy simbólica de decir es que en nuestro barrio somos paz, somos cultura, somos jóvenes y comunidad que estamos luchando por territorios libres de violencia. Es también como una forma de decirle a los violentos, no es que ustedes llegan aquí y se tomen un territorio, es que aquí ya estamos, aquí llegamos, aquí nos quedamos. Es una lucha que llevamos por más de 20 años, entonces es demostrarle a ellos, a los violentos, que aquí estamos. Y por otro lado también es mostrarle a los habitantes del barrio que hay diferentes procesos, que aquí pueden llegar, que en la casa de encuentro Luis Ángel García hay diferentes proyectos a los que los chicos, adultos pueden llegar y unirse a ellos y hacer parte de crear colectividad dentro del territorio. Queremos tener una corresponsabilidad directa con nuestra comunidad, queremos que a través de estas entidades podamos hacer un acompañamiento directo con estas comunidades que tanto han sido golpeadas por la violencia, por otros factores que han sido adversos a ellos y estamos haciendo hoy este acompañamiento para demostrar que los buenos somos más y que las labores de desarrollo, de convivencia deben siempre ir encaminadas a donde deben de ir, que es a la comunidad. La gente, las personas de la ciudad puedan sentir que en esta montañita no hay miedo, que hay una gran esperanza por construir una vida nueva, una vida diferente, una vida con dignidad y esa dignidad solo nos la ganamos resistiendo ante los violentos. ¡No! 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 La revista Impresa Historias Contadas fue fundada en el centro de la ciudad hace 17 años y desde entonces han hecho más de 136 publicaciones y más de 100 videos donde han hablado del presente y futuro de Medellín. Desde la Comuna 10 nos llega una historia de antaño y es un recorrido que haremos por las diferentes plazas de mercado para conocer así la historia de la plaza de mercado La Minorista. Esto es Antigua Plaza, El Pedrero y los 35 años de La Minorista. Antiguamente en Medellín el mercado se realizaba en la Plaza Mayor, hoy Parque de Berrío. Esto fue desde el año 1774 hasta 1891 cuando se inauguró la primera plaza cubierta, la Plaza de Flores, construida por el capitalista Rafael Flores. Años después, el acaudalado comerciante Carlos Coriolano Amador construyó la plaza de Cisneros en el barrio Guayaquil inaugurada en 1894. Yo llegué a la plaza de Cisneros en el año de 1975 y ya ahí había muchos problemas con los venteros y con todo. Entonces nos organizamos y en el 1984 se dio el traslado aquí a La Minorista. Pero fue una lucha ardua de todas las organizaciones que estábamos ahí y que estábamos bregando de conseguirnos el sustento para nuestras familias porque no teníamos más a dónde trabajar. Entonces ya nos vinimos por acá para La Minorista y aquí nos tocó al iniciar, fue muy duro. Nos dio muy duro porque como éramos minoristas nos daba mucho trabajo, muchas cosas. Yo estuve en El Pedrero desde los siete años. Trabajaba con mi papá cerca de la terminal de la flota de Río Negro. Eso es Cundinamarca entre Amador entre La Alhambra y Cundinamarca. Amador entre Cundinamarca y La Alhambra. En ese tiempo se vendía todo lo que compraba. Estábamos en condiciones muy difíciles al sol y al agua pero las ventas eran muy buenas. En la antigua plaza de Cisneros la alcaldía nos hizo brechas para que los que vienen nos entraban con mercancías y nosotros no pudiéramos trabajar. Entonces ahí se vio la obligación de construir la nueva plaza que tenemos en este momento. La plaza tenía 9.847 metros cuadrados. Los muros eran de ladrillo pegados con calicanto. La plaza de Mercados Cisneros, luego conocido sus alrededores como El Pedrero, funcionó durante 90 años en el barrio Guayaquil, en el sector que hoy conocemos como Parque de las Luces. Desde niño conocí la plaza de Mercado de Cisneros, la de Guayaquil, o sea, donde está El Pedrero. Y entonces mi mamá iba donde papá para pedir la plata para ir a comprar el mercado al Pedrero y a la plaza que quedaba enseguida. Veíamos esa confusión tan horrible que existía en la parte de afuera donde quedaba El Pedrero, que eso cuando llovía se empantanaba horriblemente. entonces cuando aquí en el barrio San Benito recibimos la noticia de que iban a trasladar El Pedrero a este sector, la gente recibió eso como un baldado de agua y se reunieron varias familias a los presentantes del sector mandando cartas a la municipio de Medellín y a empresas varias para evitar el paso del Pedrero hacia el centro. Eso fue en el año de 1982 donde la administración no hizo ningún caso. Pasó el tiempo y fueron acomodando el sector de el humedal del río, lo acomodaron y ahí empezaron a hacer la construcción. Cuando la gente ya vio que eso iba en serio empezó a vender propiedades y a irse del barrio. Las casas viejas que habían de la gente prestante de Boyacá empezaron a ser vendidas y convertidas en depósitos de madera, en fábricas de muebles. Con el tiempo se negoció el lote donde hoy está la plaza minorista y se inició la construcción en 1981. En 1982 se realizan algunas marchas porque estaba muy demorada la construcción. La gran marcha fue el 15 de agosto de 1984 donde trasladaron los venteros de la plaza El Pedrero a la minorista. En 1984 cuando se inauguró la plaza no estábamos muy contentos por la situación que se vivía en el barrio más cuando fue pasando el tiempo y vimos que había mejoras en las instalaciones que ya los pisos estaban siendo embaldosados y los negocios se estaban actualizando no eran esas casuchas viejas sino una cosa moderna y había orden y había aseo y había amabilidad pues ya nos fuimos acostumbrando porque como dicen que cuando uno no puede evitar una cosa que tiene que suceder tiene que aceptarla y eso hicimos y de todas maneras todo el barrio asiste a la minorista a consumir los productos de allá. y posteriormente se dio el traslado a la plaza minorista llegamos aquí con mucha expectativa llegué yo con 17 años acá y llegamos con mucha expectativa los primeros años de la plaza fueron muy buenos las ventas espectaculares las condiciones muy diferentes muy favorables mejoramos ostensiblemente la calidad en la prestación del servicio se aumentó el público que visitaba la plaza minorista y todo en general fue mejorando ostensiblemente se crea la cooperativa Comerca desde el 2 de enero de 1998 Comerca administra la plaza minorista José María Villa como cooperativa agremia los comerciantes de la plaza minorista que hacen parte del grueso del concepto de asamblea general de asociados que terminan las directrices de la administración de la plaza pero a su vez reciben unos beneficios como somos cooperativa todos nuestros beneficios rebundan no en lo personal pero si en lo colectivo Comerca también nació por otra necesidad aquí de la plaza minorista porque los venderos estaban recados por fuera y nos vimos en la obligación de unirnos las organizaciones para fundar eso entonces en una organización nos organizamos todas las organizaciones y hicimos la cooperativa Comerca por intermedio del doctor Alirio Arcila que fue el que nos mandó para todo eso y entonces pues la administración del doctor de Torquintero Redondo en la administración y en ese momento la alcaldía del doctor Luis Alfredo Ramos Botero logramos recuperar otra vez la plaza minorista en lo cual se manifiesta lo cual se ve hoy podemos decir que estos últimos años han sido de trabajo duro y de lucha por parte de los directivos y de la administración de la plaza minorista porque para todos es bien conocido que la competencia ha venido creciendo y el mercado ha venido cambiando las condiciones de mercado también han venido cambiando la plaza minorista ha tratado y ha luchado por mantener los antiguos clientes y atraer nuevos clientes a la plaza y para terminar el capítulo de hoy nos desplazamos hasta el corregimiento de San Antonio de Prado para conocer el trabajo de Coravisión TV un canal que hace parte de Coragra asociación comunitaria sin ánimo de lucro que desde hace 20 años resalta todo el desarrollo de este corregimiento Irene es el nombre que le pusieron a este trabajo audiovisual y que narra la historia de una joven que tendrá que escoger entre el perdón y el desayrago para iniciar una nueva vida este trabajo nos llega desde el corregimiento de San Antonio de Prado y el desayrago y el desayrago ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?